Hoy todas las miradas están puestas en Palo Alto, California, en el famoso Silicon Valley. Allí, a las 11 horas de Nueva York, 5 de la tarde, hora española, se va a conocer el primer precio de Facebook. Un debut bursátil que ha despertado muchas admiraciones, pero que también tiene escépticos. Por ejemplo, José María Rodríguez, analista técnico de Web Financial Group, advierte que tiene mucho potencial a corto por la publicidad y los intereses que se mueven, pero considera una barbaridad que cotice a 100 veces sus ingresos. Sin embargo, Jim Cramer, el excéntrico analista de CNBC, es muy optimista. Considera que Facebook no es ni mucho menos el símbolo de una segunda burbuja de las .com. Su compañero en la CNBC, Bob Pisani, es más escéptico. Considera que subirá en base a la vaga idea de que Facebook conoce más que nadie sobre lo que sucede en la Tierra. Sin embargo, los ingresos de la red social están cayendo. Considera, Saguilani, para Money Morning, que en esta película hay un bueno, un malo y un feo. El bueno serán siempre los que están dentro, los que más van a ganar, como su fundador Mark Zuckerberg. El malo, el bombo que se le ha dado y que los ingresos de la compañía en el primer trimestre fueron peores a los del año pasado. Y el feo, sin lugar a dudas, para este experto es la situación del mercado. También se pronuncia Boki Ayer para Saxo Ban, que considera que Facebook no necesita salir a bolsa, tiene dinero y gana dinero. Por eso caerá y cotizará a 50-60 veces sus ingresos.